Hoy, el eje central de este evento son las mujeres y los hombres, servidores públicos mexicanos que día a día están construyendo este México moderno del siglo XXI. El capital humano es el bien más preciado de nuestra nación y hoy en especial reconocemos la labor de las mujeres construyendo los cimientos de su desarrollo y forjando la base de nuestros hogares. Generar las condiciones adecuadas para que cada ciudadano aporte lo mejor de sí al desarrollo de su familia y al desarrollo de México es un deber de un gobierno democrático. Por ello, impulsar la igualdad y la no discriminación ha sido una prioridad del gobierno federal y el terreno laboral es uno de los espacios más apremiantes en los que debemos avanzar para asegurar condiciones de igualdad y de inclusión, especialmente para aprovechar todo el potencial que tienen las mujeres mexicanas porque estoy convencido que con ellas concretaremos la estratégica transformación que iniciamos desde el primer día de esta administración. Como bien lo ha expresado el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, el desarrollo sostenido de México sólo podrá alcanzarse si las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para cuidar su salud, estudiar, trabajar, participar en la toma de decisiones y construir libremente su propio proyecto de vida. Hoy, rodeado aquí de mujeres y hombres al servicio público de la ECT y de otras dependencias, desde luego, es para mí una gran satisfacción poder afirmar como secretario que estamos construyendo las grandes obras que el país necesita, que el país requiere y las grandes acciones de política pública que permitirán una mayor igualdad y perspectiva de género en compañía de un gran equipo de mujeres y de hombres. Expresar de manera muy especial mi reconocimiento a los servidores públicos que forman parte del ECT, mujeres y hombres que con su trabajo y esfuerzo diario transforman su entorno laboral y familiar y que nos permitieron avanzar para lograr esta certificación. Hoy quiero hacer un reconocimiento muy particular a las mujeres, preparadas y dedicadas. Son madres de familia, sustento de sus hogares, cuidadoras incansables de las personas a su alrededor, lo cual les da un mérito todavía muy, muy superior y especial al de un trabajador que no tiene todas esas responsabilidades. Mujeres de México, su labor en todas estas esferas tienen ese gran mérito. Sientan esta certificación como un logro de ustedes, de la relevancia de su trabajo, de la valiosa aportación que cotidianamente hacen al país. Por eso, en la SCT estamos comprometidos a que la equidad de género se aplique tanto en el criterio de reclutamiento como de trato, de capacitación y en las oportunidades que la dependencia brinda a las mujeres y, desde luego, a los hombres. De tres subsecretarías, dos subsecretarias son mujeres. De varios cargos que están en la dependencia son ocupadas por ustedes. Entonces, ayúdenos a lograr que esta secretaría cumpla sus grandes compromisos con este país, cumpliendo con el Programa Nacional de Infraestructura. Felicidades a todas, a todos, pero hoy especialmente a las mujeres, porque creo que con esto se materializa un objetivo muy importante para la secretaría, que es el gran respeto que tenemos por la mujer mexicana y por la mujer trabajadora. Gracias. 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 Gracias.